Hola, soy Juan B. Sánchez y ya que no nos vamos a poder ver en la Feria del Libro de Salamanca, en esa magnífica Plaza Mayor, me gustaría por lo menos que nos encontremos a través de un libro, a través del libro del Señor Miedo. Es un cuento que publiqué en el 2019 y que escribí hace muchos, muchos años. Es un pequeño texto que yo creo que tiene bastante que ver con algo que estamos viviendo en estos días. Vamos a leerlo y ya me diréis. El Señor Miedo El Señor Miedo es triste, es oscuro. Es una sombra muy mala que en la garganta hace nudos. El Señor Miedo se esconde y aparece de repente con cien mil ojos que miran, con veinte dientes que muerden. Es muy triste, es muy nervioso. Es un ser tan horroroso que si se mira al espejo se pega un susto espantoso. El miedo tiene mil manos que todo lo tocan, que nada dejan sano. Es como una enfermedad, se mete en la cabeza y se pone a gritar. Es un ser muy poderoso, pero débil a la vez. Es cuestión de no mirarlo y de decir ¡Fuera! Y ya se fue. En un tiempo en el que el miedo lo invade todo, se mete en nuestras cabezas y a veces nos paraliza, nos invade, nos impide avanzar. Yo creo que es bueno que tengamos la conciencia de que al miedo le podemos dominar y que no puede ser el miedo el que mande. Mandamos nosotros, que somos muchísimo más poderosos que él. Nos vemos en la próxima feria. Nos vemos en los libros. Chao. 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 Gracias por ver el video.